Muy buenas peña, hoy estamos aquí otra vez. Pues nada, hoy toca un companion versus. Estaba mirando la bolsita que os enseño, ¿os lo acordáis? No me decidía por qué cuchillo, porque estoy dejando los mora versus mora para el final. De hecho, me queda otro colestil, por recordar, un sanremo, un tanto y luego ya nos vamos a los moras. Pues bueno, he elegido el HXOV2 porque es Filoscandy también y tal. Hay otros que no, ya os acordáis, no son Filoscandy. Y bueno, ya os dije que no, hay cuchillos que con el filo no son igual, pero bueno, la base de las pruebas era, de estas comparativas era, pues, por materiales, por precio, bueno, básicamente eso. Y bueno, ayer, ayer fue viernes, no, ayer fue sábado, el viernes, que lo ve, acojonante. Estaba esperando a que salen las crías del cole. Empezó a llover, pero llover. De golpe, por razo, granizo, y granizo, y granizo. Total que parece que había nevado. Cuestión de 15 minutos, parecía que estaba nevando. Todo el suelo blanco. De hecho, tengo aquí un vecino que tiene bastante excavador, bueno, bastante. Tiene un par o tres de excavadoras, de diferentes tamaños, y está haciendo una obra aquí en la, en el Punjoba que decimos aquí, que es un centro donde se puede reunir y cosas así. Está la chica de correos, etcétera. Y tuvo que ir con la escapadora, con la pala, a quitar granizo, porque yo tuve que ir a Vic a buscar un paquete. Me dijeron que me llegaría esta semana, pero digo, bueno, pero haciendo los repartidores, digo, me acerco, el coche resbalaba. Digo, madre Dios, digo, a que me de media vuelta, pero nada. Luego, al momento, yendo hacia Vic, ya nada. De hecho, tenía Joan, que había pasado para allá, por cuestión de trabajo, había pasado por aquí, bueno, por aquí, por la carretera que baja, hacia Vic. Y le pregunté, digo, ¿cómo está el tema por ahí? Dice, no, no, aquí cuatro gotas. Bueno, pues entonces voy para allá. Son, bueno, fui a buscar una cosita que, aún me falta llegar otra. Teóricamente mañana me llegan dos cosas. Toco madera. Que ya las veréis en el canal. Una la tengo que estudiar bien bien antes de hacer el vídeo. No puedo decir nada. Y la otra, pues también tengo muchas ganas de probar esa cosa. Pues nada, peñas, vamos a darle caña. Vamos al lío. Sin más dilación. Bueno, el cochillo ya... A comparar. El HX Autors. Hay en diferentes colores, aunque yo el enlace, ahora que he encontrado en AliExpress, solo está este modelo, en negro. Creo que hay, por las fotos que he visto de... Ya creo que puedes dejar un comentario, en la compra y tal. Lo he visto también en naranja, pero es que no lo veo. Quizás no lo he buscado bien o tal, pero... Ya os digo, he hecho una foto al... Al cuchillo, digo, a ver si me encuentras después. Me ha encontrado en el enlace y no encontró nada más. Sería cuestión de buscarlo más, ¿no? La funda. Típica, sin más. Aquí lleva una especie de hidrabafilar. No sé qué tal funcionará. Y bueno, ya lo veis, el cuchillo. Espero que ya de sobra es conocido. Ya os he dejado, como siempre, las explicaciones del cuchillo. Aquí, a ver si lo puedo sacar. Pero como no es mío, no... Tal como me lo dio, no consigo sacarlo. Qué desastre. No quiere salir. No sé si es que hago yo algo mal. No sale. No sale. Bueno, ya lleva un ferrociero. Pero no quiere salir. No quiere salir. No sé si es que sea algún truco o qué. Pero no consigo sacarlo. Bueno. Vamos al lío. Perdóname, pero es que... No sé si es que hago algo mal. O es que tiene truco. Ahora. Ahora. Mira, ya lo tenemos sacado. ¿Se ha visto, no? Funciona, funciona. Funciona. Vamos a dejarlo aquí para hacer las pruebas. Ah, vale. Ya le he pillado el truco. Vale. Ahora. Hay que girar. Perdóname. El cansancio. De hecho, ya habéis visto esta semana. El jueves no he subido vídeo. Es que me ha sido totalmente imposible grabar. Ah, pasa. Motos. Bueno, pues vamos a darle caña. Venga, va. Aquí, como siempre, el modelo va a batir. Como me dijo en un comentario Aníbal. Creo que fue Aníbal. Cuando lo probé en el otro vídeo con el colesteer. Con el fin... Finhawk. Sí, Finhawk. Sí, porque luego hay la finwolf, la navaja. Es guapísima. Bueno, el Mora ya le habéis dado un poco de caña. Ya, puede ser. Puede ser, pero yo creo que el Mora tampoco... De hecho, que llevo cuatro vídeos, tampoco creo que haya perdido mucho tiro el Mora. Bueno, pues venga. Vamos allá. Companion, como siempre. Vamos a probar. Vamos a probar primero la mosca. Aquí. En este. Ya me queda poco, eh, de este. Sí. Es que de este cuchillo es que... De este cuchillo poco hay que añadir. Como os digo en todos los vídeos, en todos los vídeos lo digo. Es que este cuchillo es una maravilla. Por precio, por ergonomía, por todo. Vamos a probar el HX. Vamos a probar la muesca aquí. Vamos a probar. Para ser un cuchillo en Zambik. Vamos a hacer el mismo sitio del Companion. No, eh. Vamos a probar. No, no me gusta. No me gusta absolutamente nada. Vamos a probar otro palo más redondo. Bueno, desde siempre, ya le queda poquito, ya, eh, este. Ya tengo que buscar más. Tengo que meterme un día por aquí y empezar a buscar más palos para tenerlos preparados. Le noto un corte muy finito. Pero no me gusta el corte muy finito. No me gusta el corte que tiene. Y para hacer la punta... Va a hacer la punta fatal. Fatal. De hecho, el Companion ya lo veis. Es que ya... Y en el mismo sitio, el aquí. Ya se la lleva. No. Chicos... Yo creo que hay un claro vencedor. Me esperaba más de este cuchillo, eh. Al ser un sambil y tal. Tiene un poquito más de grosor. Pesa más. No... No me ha gustado nada el corte que tiene. Visualmente me gusta mucho. Pero la verdad es que esperaba más de él. Muchísimo más. Ya veis. He visto la... O sea... La misma madera. La misma fuerza. Me hace incómodo. Pero de hecho, hasta ahora... De todos los que he probado... El que más me ha gustado ha sido el... El Finhawk. Este no me ha gustado nada. Ya os digo. Visualmente me gusta. En otro color. En negro no. Pero... No me gusta nada. Aquí la crema. Tiene como una... Aquí veis en el mango. Tiene una pequeña cremallera. La típica del filo. Pues la tiene aquí. Aquí tiene otra. Aquí otra. Para ayudar al clip. Del mango. Pero... No. Contrafilo. Pero no. No me gusta nada. No me ha gustado nada. Nadie lo esperaba. Muchísimo más de él. Lleva un micro bisel. Y el cuchillo está nuevo. No está usado. No está usado. Así que chicos. Yo este. No lo recomiendo. No sé si a otros. Ya sabéis que aliexpress es como es. Y a lo mejor a alguno le viene mejor que a otro y tal. Pero yo he visto esto. Viendo esto. Yo no lo recomiendo. Pues chicos. Hasta aquí el vídeo. Un vídeo cortito. Pero no. Me han desfraudado. Esperaba muchísimo más de este cuchillo. Bueno. Está. Como ha llovido. Sí, claro. Esta está húmeda. Aquí entra muy bien. Y aquí está muy bien. Pero la que mete es algo seco. Pero los que tengo ahí guardados. No ha hecho nada. Absolutamente. El corte ha sido. ¿Veis? Tiene un corte muy finito. Muy finito tiene. Ya veis lo que quiero decir con esto. Tiene a resbalar en la madera. Ya van. Ya van. No sé cuántos vídeos van. Pero de momento el único que le ha plantado cara al companion. Ha sido el Peahawk. Pues nada, Peña. Ahora sí. Espero que os haya gustado el vídeo. Pues un vídeo más pausado. El cansancio se nota. Lo cierto es que veo cualquier bichito y me giro. No puedo evitarlo. Bueno, Peña. Ahora sí. Os dejo. Y a ver si esta semana ya os digo. Puedo grabar un pinche corta. De hecho, quiero grabar un pinche corta de una navaja. Tengo aquí bien. Tengo ahí ya. Pero es que esta semana ha sido muy... Bueno, imposible. Muy difícil. Iba a decir muy difícil, pero no. Ha sido imposible. Peña. Como siempre, agradeceros el estar aquí. Vuestros comentarios. Ya sabéis que les respondo cuando voy pudiendo. Esta semana me ha gustado mucho. De hecho, ayer creo que contesté ya los últimos que me quedaban. Porque es que no me da... Esta semana ha sido muy liada. Por lo dicho. Nos vemos en otro vídeo. Venga. Adiós.